2014 va a ser un año muy deportivo para el oriente colombiano y para el país. En marzo estaremos en los Juegos Suramericanos de Chile, a mitad de año el Campeonato del Mundo en Brasil y en noviembre los Juegos Centroamericanos en México. Toda esa información la tendremos a través de nuestra señal en Deportes TRO de lunes a viernes de 12 y 30 a 1 de la tarde. Los esperamos. Estás viendo el Café de la Mañana. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Esta sección nos encanta a todos los amantes de las manualidades. De verdad que para mí es un honor que ustedes nos dejen entrar a sus televisores porque todos los días tenemos un tutorial especial para usted. Hoy, como siempre, un tutorial diferente. Usted desde su casa va a poder transformar. En este 2014, Hecho con Estilo, viene recargado porque vamos a enseñarles a ustedes a crear, a transformar muchas cosas de decoración en su casa. Así es que, atención, muchísimas notas. Si ustedes están ahí, si su esposo se le dañó una camisa, solamente que sea de su esposo o de su hijo que sea acorpadito, pues va a traigala rapidito porque la vamos a reutilizar. Está conmigo la especialista en modistería, Esther Carvajal, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Esther. Muy buenos días, Floromayra. Muy buenos días para todos. Feliz de estar acá. Como siempre, mi inicio es feliz porque cada vez que vengo al canal, a Trova, a estar con ustedes, estoy feliz de estar acá con ustedes compartiendo un rato de sonrisas, de conocimientos, de toda la cuestión. Es delicioso estar acá para compartir con todos ustedes. Muy bien, ya las personas empiezan a conectar con nosotros desde Italia. Saludos muy especiales a Anuncia Capuzzi. Anuncia Capuzzi, desde Italia, está conectadísima con nosotros a través de www.canaltro.com. Ese es el enlace para que ustedes nos sintonicen, nos sintronicen en vivo. Así es que para ella, pues felicidades porque nos está observando a través de nuestra plataforma en Internet. La lista de materiales es muy sencilla, Esther. Hemos hecho este tutorial lo más sencillo que podemos tener en casa. A veces, nosotras somos... Yo soy experta tinturadora de camisas con otra ropa. Soy una experta en tintes. Pero entonces, muéstrame las tijeras, Esther. Cuando un tipsito, cuando usted se le manche una ropa con otra, hay una solución. O sea, las tijeras. Y claro. Las tijeras. Claro, las tijeras. O si no, por ejemplo, ya esa camisa, esa campera, como dicen nuestras amigas argentinas, que el esposo ya no usa, pero entonces la tela es de algodón, la tela es muy rica. La vamos a transformar en algo para nosotras. Oye, se ve muy lindo mi aderezo. El que hice el lunes, espectacular. Espero que ustedes tomen atenta nota. Le pediré el favor a Pablito que lo suba porque la gente está enloquecida buscándola en YouTube, pero no hemos podido subirla a nuestra plataforma. Así es que estaré pendiente para que suban este tutorial. Bien, Esther. Hago entrega de nuestro trofeo, las tijeras. Nuestra herramienta. Bueno, como dice Floromaira, el tutorial de hoy es súper sencillo. Vamos a... Transformar. Vamos a rediseñar una prenda y esa prenda va a ser una camisa de nuestros hijos, de nuestro esposo. Entonces, la manera en la que decidí cómo enseñarla va a ser muy sencilla para que aquellas personas que no tienen conocimiento de absolutamente nada lo puedan realizar en sus casas. Listo. Entonces, vamos a necesitar primero que todo una camisa. Vamos a leer la lista de materiales, ¿vale? Ah, listo. Sí, señora. Muy bien. En nuestra lista de materiales tenemos la transformación de una camisa. Tenemos ya nuestra tabla para darles a conocer a ustedes. Son cosas sencillitas que en casita podemos tener. Siempre tenemos tijeras, ¿no, Esther? Siempre tenemos camisas, siempre tenemos la voluntad, tenemos el tiempo, aguja, lápiz, hilo. Bueno, mientras nuestra tabla de materiales está lista, nosotros le contamos que necesitamos aguja, hilo, camisa, tijeras y el diseño que usted quiera. Hoy le vamos a enseñar un diseño sencillo y usted, pues, podrá sacar los diseños que quiera. Muy bien, Esther, empecemos. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar una camisa para caballeros. Para facilitar la toma de medidas, vamos a utilizarla por el revés. O sea, la vamos a voltear al revés para que cuando vayamos a tomar las medidas sobre nuestro cuerpo o el cuerpo de mi clienta o de mi modelo, entonces me salgan exactas las medidas y no tenga que bregar. Entonces, lo que voy a hacer es, cojo la camisa, con el permiso de ustedes me voy a parar porque mi modelo aquí está, es una modelo plástica. Vamos a trabajar sobre el maniquí. Entonces, vamos a ubicar la camisa sobre el modelo. Preferiblemente cerramos los botones para que me salga más exacta la medida, sobre todo la medida del busto que es la que necesito. ¿Listo? Por acá me quedo torcida. O sea, que esto quiere decir, como no tenemos maniquí en casa, debemos ponernos la blusa. Exacto, le ubico la blusa al modelo y, claro, como es para caballero, el hombre utiliza la manga, donde inicia la manga es más caída porque ellos son más anchos de espalda. Entonces, la idea hoy es hacer como un blusoncito para nosotras, que nos quede amplio, que nos quede ancho. Entonces, voy a ubicar por dónde quiero que me quede la manga, de dónde quiero que arranque mi manga. Y acá, donde quiero que arranque la manga, voy a ubicar un alfiler o marco con el lápiz. En este caso, marqué con un alfiler. Con una medida que tome, ya puedo tomar la otra. Otra medida clave es el ancho del busto. Entonces, cojo... Por ejemplo, el ancho de busto que nosotros vamos a trabajar, ¿cuál sería? ¿Qué es más o menos su cuerpo? Exacto. Una talla 8, ¿cuánto sería más o menos? Una talla 8, más o menos, son 88 de busto. Listo. Listo. Entonces, vea, pero como yo aquí no voy a trabajar con metros, simplemente lo que hago es esto. Aquí, acá quiero que me quede así de ancha, mire. Quiero que me quede hasta acá de ancha. Entonces, voy a ubicar un alfiler donde quiero que me quede mi camisa, el ancho. Este proyecto me encanta porque me hace acordar cuando Charon era bebé, Charon va a cumplir 18 años, era bebé y yo la acostaba y le tomaba el molde así. Sí, eso es creatividad. Eso es diseño. Eso es diseño, no creo que sí. Entonces, tengo ya la medida del ancho del busto. Más o menos a la altura del busto va a terminar mi manga. Quiere decir que esta medida me va a servir tanto para la sisa, ¿sí? Para la sisa como para el contorno del busto. Como la blusita es ancha y la idea es hacer un blusón, entonces voy a tomar el ancho de la blusa completo para trabajar mi blusóncito. Ya teniendo las medidas tomadas, entonces me voy para el mesón y empiezo a organizar mi trabajo. Perfecto. Y ahí quedó, mire, nuestra modelo también está vestida pues con los moldes de Esther Carvajal. Este proyecto está elaborado con el tallaje de blusas licradas, Esther. Sí, señora. Es como un marinerito, ¿no? Exacto. Es una blusita de sisa con un escote redondo sobrepuesto una solapa. El cuello es un escote redondo. Muy bonito. Bueno, para facilitar nuestro trabajo, entonces vamos a tomar la blusa, la camisa de caballero y la vamos a desbaratar porque nos queda más fácil. Entonces, marcamos con lápiz las medidas que acabé de decir, el contorno del busto y el ancho de espalda, que es donde voy a ubicar mi manga. Después de que ya tengo marcado, entonces procedo a quitar las mangas y voy a quitar las mangas. Cojo las mangas y las quito. Las suelto porque me va a quedar más fácil y más precisa la toma de mis medidas. Si la camisa, si la blusa, si la camisa tiene pliegue, por lo general las camisas de caballero tienen pliegues atrás. Tienen estos plieguecitos atrás. Debajo de la almilla tienen un pliegue acá. ¿Si lo alcanzan a ver? ¿Si? Ah, claro. Entonces, antes de que se la midan pueden cerrar este pliegue. Puede ser hasta la altura de la cintura para que nos horne más hasta la cintura. O simplemente lo pueden dejar suelto si el blusón es bien ancho. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es desbaratar la camisa. ¿Me desbaratar la camisa? La abro. Ok. Abro los costados, quito las mangas, cierro la parte del pliegue. En este caso es un pliegue anchotote. ¿Lo podemos cerrar a máquina con puntada derecha? Claro, lo cierran. Lo pueden cerrar a máquina. Inclusive, si lo sobrepisan, cuando en este caso pensé en hacer un sobrepisado ancho, entonces me va a quedar como una alforza. Me le va a dar diseño a la parte de la espada. Claro, al blusón. Va a quedar como una alforza. Dos alforcitas a los lados y va a quedar espectacular. Muy bien. Marco, doblo la camisa, doblo la camisa, la tengo acá abierta. Entonces, ¿qué voy a hacer? La doblo, la doblo, igualando los hombros e igualando las cizas. Que me queden igual las cizas, los hombros y los costados para que no me vaya a quedar una manga más caída que la otra. O un lado más ancho que el otro. Organizo con alfileres. Los alfileres, para este trabajo, los alfileres son, mejor dicho, indispensables. Claro, importante. Importantísimo. Sí, señora. Entonces, organizo bien mi camisa, marqué la ciza. Si la tomé muy exacta donde yo la quiero, debo dejar un centímetro para costura. Claro. Todo corte debe dejarse costura. Eso me lo enseñó una profesora. Sí, señora. Entonces, marco mi hombro y marqué acá mi ciza. En este caso es donde tengo acá. El alfiler. El alfiler. Entonces, lo que voy a hacer es unir este punto con este punto con una semicurva. Muy bien. Ya lo tiene usted, pero claramente. Uno con una semicurva. Yo quiero una manga ajustadita. O sea, no la quiero ancha. Entonces, mi ciza es un poco angosta. Es un poco corta. ¿Listo? Ya teniendo mi curva trazada, bien trazadita, lo que voy a hacer es unir este punto del contorno del busto y de la ciza, lo voy a unir con el ruedo, con el doblez ya de la, con el orillo del costado de la blu, de la camisa. Entonces, me va a quedar de esta manera. Si le quiero dar silueta, pues sencillo. Bajo un poquito derecho y luego le doy una semicurva hasta la cadera. Para que nos orme un poquito mejor. Para que nos orme un poquito mejor. Exacto. Si lo quieren ancho, estilo batolita, entonces simplemente van a trazar una diagonal. Ok. Ya teniendo el trazo hecho, procedo a cortar. En este caso, la tela es gruesita. Es un algodón. Un algodón 100%. Y es gruesito, la tela se presta para un vestido, ¿sí? A mí me queda un vestido largo. En eso estábamos hablando anoche. A Floromayra le sale un vestido. Ah, estaban hablando anoche. Sí, sí. Ah, ya. Estábamos hablando que si a Mayra se pusiera esto, le va a quedar de vestido porque a Mayra usa vestido altico. No, 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 es tanto por eso, es por mi estatura, ¿no? Y fuera de eso, con lo grandotota que es, entonces mejor dicho. Procedemos a cortar. Primero, entonces voy a cortar la parte superior, la primer, el primer doblez de la camisa. Aquí le mandan saludos, Esther. Muy gracias. Que parte, desde Piedecuesta, es parte de Laura, de Milena y de Sofía. Tiene su fanaticada, Esther. Muy bien. Qué gracias, gracias, divina. También a Gisela Rivero desde Venezuela. Dice, qué lindo este tutorial y que va a reciclar todas las camisas porque va a ponerse a estrenar. No, remodelar camisas es espectacular. Le decía yo a Floromayra que cuando uno ya tiene conocimiento de modistería, esta camisa, sin manga, sin uincisa, con ese cuello que es lo más difícil, lo más difícil de la confección son los cuelos. ¿Vamos hoy a respetar el cuello? Hoy vamos a respetar el cuello. No lo vamos a tocar para nada, para que nos quede una camisa bien linda. Además, el cuello camisero es un cuello muy elegante, muy formal. Y cuando se trabaja con blusas de sisa, más o menos lo que tengo puesto, pero más revocado, es divino. Claro, espectacular. Es súper elegante, se ve muy, muy bien. Listo, entonces acá vamos a trabajar. Oye, qué chévere, mire, alguien me reenvió unos moldes de muñeco y esos moldes los publiqué yo. No, qué chévere. Y volvieron y me lo reenviaron. Bueno, qué chévere, esa es la idea, que los publiquen, que los reenvíen. Así es que si las señoras de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, que quieran, pasen por mi biografía, pueden copiar los moldes de un muñeco navideño que hay ahí. Y esta otra señora me publica uno de un cojín también navideño. Entonces, pueden copiarse de ahí muy fácilmente. Listo. Bien. Acá me va a sobrar estos pedacitos que los vamos a utilizar. Ah, también, no los vamos a botar. Los vamos a utilizar para sacar unos cordoncitos para el diseño que vamos a necesitar. No, es que mire que en este tutorial no podemos desperdiciar nada. Entonces, acá voy a cortar unas tiritas, más o menos, del ancho que ustedes quieran. El ancho de las tiritas, la idea es hacer un cordoncito para tapar un diseño que le voy a hacer a la manga. Muy bien. Entonces, acá. Y mire que son cosas fáciles, Esther. Que nosotros a veces sacamos esos bultos de ropa, bien sea para regalar, para reciclar, para botar. Y mire lo que podemos hacer con este tutorial tan lindo. Bueno, ahora, ya tenemos organizada nuestra, el cuerpo de la blusa. Ahora nos vamos a rediseñar la manga, ¿no? Eso va a ser con manga y todo. ¿Vamos a hacer? Sí, claro. Eso es así no más. Con todas las de la ley. Claro, porque si no, terminábamos ya en este momento. Exacto. Aquí ya, si fuera de Sisa, ya simplemente nos queda pendiente la confección. Solo que para Sisa, pues, se necesita ya tener un poco de conocimientos de modistería. Entonces, no me... Claro, porque es que el truquito, Esther, para que la manga Sisa no se nos englobe en esta parte, hay truquitos. Para eso tenemos que aprender modistería, ¿no? Exacto. Hay que hacer un... Hay que empezar por hacer un molde, ya común y corriente, y hacer corrección de pinza. Perfecto. Bueno, la manga la voy a hacer más corta, para que no se me vea tan grande el blusón. Decidí hacerla más corta. Acá yo traigo... Aquí es la manga que traía original. Esta es la manga que traía la camisa. Que traía la camisa. La hemos abierto. Entonces, vamos a cortarla más o menos por acá, a ojímetro. Bien. Le cortamos alrededor como de 8 centímetros. Sí, el largo que ustedes deseen, la manga, lo toman desde la cabeza, desde arriba hacia abajo, miren el largo deseado de su manga. Pero aquí nosotros lo hemos cortado a ojo. A ojímetro se llama eso. Listo. Bueno, ya tengo la manga cortada. Si quiero mi manga entubada, simplemente me tomo el contorno de la altura, por ejemplo, si mi manga me da por acá, entonces tomo el contorno de la manga, mire cómo me queda de ancho, tota. Entonces, yo digo, bueno, quiero que me quede... Y eso que el paciente es plástico. Exacto. Quiero que me quede más o menos por acá de ancha, ¿sí? Supongamos. Entonces, digo, bueno, le voy a quitar más o menos 4 centímetros. Y a esos 4 centímetros los marcas y los pierdes a la costura, a la esquina de la manga. Yo tengo que saber por lo menos dos modelos porque cada camisa de Humberto me salen dos blusones. No crea que no le alcanzan a salir. ¿Listo? Listo. Entonces, hice esto. Tracé una semicurva desde la parte inferior del puño, o sea, de la parte del puño, hacia donde termina la manga, la que va pegada al costado y corto simplemente por ahí. Bueno, enamoremos a los televidentes. Esther, ¿qué les vamos a obsequiar hoy? Hoy vamos a obsequiar, a ver, un tutorial para que, al igual que la semana pasada, que en el último programa, para que las señoras vayan y se hagan una prenda de vestir. Por favor, yo les quiero pedir un favor acá. O sea, las personas que se ganan los premios, los tutoriales, yo casi no entro al Face. Entonces, aparece mi número celular en la pantalla para que se comuniquen personalmente conmigo porque a veces me demoro en entrar. ¿Listo? A revisar mis mensajes. Entonces, de todas maneras, ustedes se comunican conmigo y si quieren al día siguiente ya estoy, ya pueden ir a tomar, se tienen que comunicar porque hay que preparar la clase, ¿no? ¿Listo? Bueno, acá lo que hago es buscar el centro de la manga, o sea, centro, hago un piquete para ubicar la manga. Fíjense que no le quité nada a la manga, la dejé tal y como estaba. No le mermé nada al puño. La idea es que si me sobra a la sisa, si me sobra de la sisa, la idea es fruncirle lo que me sobra o hacerle un pliegue a lo que me sobra. Tampoco le quité al ancho, le expliqué cómo entubarla, pero tampoco le corté el ancho porque si yo la quiero encauchada, simplemente es coger un orillito y encaucharla. Bien, nosotros estamos aquí de nuevo en el tutorial hermosísimo que tenemos para usted con proyectos, con materiales que tenemos a la mano. Bueno, recuerden que estamos transformando, dijo la profesora, estamos diseñando, rediseñando. Entonces, estamos rediseñando una camisa de su esposo, hijo, bueno, una camisa de hombre, cualquiera que sea. El que fue y dejó las camisas, pues perdió porque nos vamos a hacer blusones, queridos televidentes. Esthercita, ¿cómo vamos con el blusón? Bueno, yo estoy acá adelantando trabajo, no me he adelantado mucho para que ustedes no se pierdan ni un paso. Entonces tenemos. Aquí pegamos la manga, ¿no? Claro, pegué la manga, entonces ubiqué la manga, los extremos de la manga, los costados de la manga los ubiqué con él, los ubiqué con el costado de la blusa y pegué la blusa alrededor de la sisa, la manga alrededor de la sisa. Si me sobra, si me sobra tela de la manga, como centré la manga, la centro con el hombro y voy a ubicar ahí el centro de la manga. Si me sobra, entonces voy a hacer plieguecitos o un fruncido a lado y lado en la cabeza de la manga o del hombro. En este caso a mí me sobraron dos plieguecitos chiquiticos, hice como un simple fruncido para no ponerme a medir y a recortar otra vez la manga. Antes de pegar la manga, no lo hice para que ustedes miraran lo que estoy haciendo, ubiqué la mitad, primero cojo el dobladillo, ¿sí? Cojo el ruedo de la manga, cojo el dobladillo de la manga. Después de cogido el dobladillo voy a fruncir la parte central de la manga, cuanto lo que ustedes quieran. Entonces acá lo hice a mano, le pueden colocar un cauchito y voy a fruncir la parte central de la manga. Entonces me va a quedar acá un fruncidito y esto lo voy a rematar bien chévere con un cauchito. O bueno, si no tienen cauchito pueden hacerlo de la manera que usted lo está haciendo. Con tenita, exacto, con la misma máquina. ¿Se acuerda que habíamos cortado unas tiritas más o menos de 4 centímetros? Entonces con esta tirita voy a hacer un listoncito. Cojo y lo hago, lo hago como quiera, puedo hacer tripa de pollo. ¿Qué es tripa de pollo? Cuando cojo, cierro por acá la costura por un costado y volteo. Entonces me van a quedar las costuras ocultas o si no simplemente la cogen y la organizan bien bonita, la sobrepisan por los lados. Lo planchamos para que quede muy lindo. Y lo voy a ubicar en la manga ya terminado y cogido el dobladillo. Entonces me va a quedar de esta manera. Yo lo voy a pegar acá con unas puntaditas para que lo miren en el maniquí cuando vayamos. Claro, es que lo vamos a vestir y todo el maniquí para que ustedes lo vean perfectamente. Aquí la gente está mandando saludos y saludos a la tallerista. Les ha gustado el proyecto, muy bonito dicen por aquí. Fabiola Araque dice que quiere participar en la rifa, que quiere hacerse sus propios diseños. Viviana Archila también dice gracias por el programa, lo veo todos los días, por favor inscribirme en la rifa. Faltan datos, Viviana Archila. También Milena Jaime dice, hola Mayrita, no pude escuchar bien, ¿cuál es el tutorial que está regalando Esther? Gracias. ¿Lo podemos volver a decir, Esther? Sí señora, vamos a hacer un tutorial para hacer. Las señoras llevan la tela y se llevan el molde de la prenda de la talla de ellas. Y se llevan la blusita licrada, es una blusa licrada. No había dicho de qué era el tutorial. Una blusa licrada, cortadita y organizada. Es que usted lo hizo a propósito para ver si ellas estaban vivas. Muy bien. Listo, vea, tenemos, mire cómo me quedó el puño, acá. Chévere, muy bonito. Listo. Perfecto. Y aquí está sin acabar. Bueno, ahora ya pegué las mangas, ya hice los, acá todavía me falta el otro puñito, lo voy a organizar porque si no en el maniquí se va a ver como raro. Muy bien. Y? Les recuerdo que por las calles de mi barrio, un programa nuevo que viene a ser parte de la parrilla de programación. Espérenos todos los sábados 3 de la tarde. Si usted tiene alguna fortaleza que contar en su barrio, llámenos a través del 648-4820. Cuéntenos, ¿qué de especial tiene su barrio para que nosotros estemos allá con todo el equipo técnico? Este sábado vamos a estar en Florida Blanca, así es que esperamos que todos ustedes nos acompañen. Ya les estaremos diciendo mañana en qué parte exactamente estamos ubicados para que nos visiten porque por las calles de mi barrio es un programa espectacular donde usted va a ser parte de nuestra parrilla de programación. Muy bien, ¿qué es lo que hace fuerte también a los canales regionales y locales? Pues la convivencia con la comunidad. Es muy bonito, este trabajo a mí me encanta, estar de la mano con la comunidad porque la comunidad es lo más hermoso que puede uno encontrar cuando trabaja en televisión. La gente es muy agradecida, la gente es muy bella, así es que nosotros queremos destacar por las calles de mi barrio. Es un proyecto espectacular que ha realizado nuestro gerente Juan Ricardo Gelbes y se pegó un golecito porque nosotros estamos aquí contentos que él haya diseñado este programa de televisión porque la comunidad lo estaba necesitando. Así es que muchísimas gracias a nuestro gerente por esta nueva propuesta de televisión. Muy bien, Esther, ¿cómo vamos? Bueno, aquí ya vamos, estoy cerrando los costados, entonces ya simplemente como ya mi manga está terminado, tengo que darle un acabado bien bonito para que no se me vean las costuras en el costado de la manga, ¿no? Bien chéveres para que no se, para que se vea una prenda bien acabada. Claro, eso es importante. Los acabados son importantes, exacto. Entonces, cierro los costados, voy a cerrar los costados. Acá estoy ubicando alfileres. Es más fácil cuando ubico los alfileres para pasar luego la costura en la máquina. Saludos a Emilcen Villamizar Delgado que también dice que saludes a Esthercita y que quiere participar en la rifa. Les cuento a todas las personas que quieren participar en todas las rifas que hay que colocar datos completos, nombre, dirección, número de cédula, ciudad, país. Porque es que ustedes me han escuchado decir que saludes a fulana de tal en el país tal. Saludes a fulana en tal cual país. Entonces, es importante para nosotros saber de dónde nos están mandando mensajes. Pero si usted dice quiero participar en Milce, tal, o sea, ¿de dónde? ¿A dónde nos está viendo? Además necesitamos datos urgentes, importantes, porque si usted se llega a ganar el tutorial, pues no sé de qué manera podamos dárselo. Si presencial, le regalamos un DVD, no sé, se lo mandemos a otro país, a otra ciudad. Entonces, es importante que usted se inscribe en la rifa y mande datos completos con el número de cédula incluido. Estos datos, pues solamente van a quedar registrados aquí. Esto no va a salir de nada más. Muy bien, Esther, ¿cómo vamos? Bueno, ahorita que nombró Mayra los sábados, me hizo acordar que hay una propuesta para trabajar los días sábados. Hay muchas señoras que me han llamado para tomar clases los sábados. Yo no estaba trabajando los sábados. Entonces, me facilitan un salón en el barrio La Universidad para los sábados en la mañana. Las personas que están interesadas en tomar los talleres los días sábados, por favor, se comuniquen. Hasta que no tome, hasta que no tenga el grupo, no puedo iniciar. Muy bien, aquí Rosa Carvajal desde Puerto Berrío, Antioquia, dice. Yo pensé que Puerto Berrío era de Santander, pero no, estoy ya llegando a Antioquia. Entonces, sí, supongo que es de Puerto Berrío, Antioquia. Dice, saludos a mi prima, ja, 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 ya que tiene mi mismo apellido. Muy bien, Puerto Berrío, Antioquia es aquí cerquita. Creo que uno llega también en Chalupa y eso. ¿Qué iba a decir, no la conozco? No, pues qué rico porque de pronto ella cuando venga a Bucaramanga puede tener un tutorial de eso. Entonces, qué chévere que ustedes estén ahí juiciositas apuntándose en la rifa. Pero es importante, Rosita, que coloque los datos, cédula, dirección, teléfonos, ciudad, país. Bueno, esto es como jugando a stop, ¿no? Sí. Cédula, ciudad, número, país, bueno, de todo. Entonces, los invitamos para que junto con la inscripción de la rifa den esos mensajes. Bueno, aquí también Emilce Villamizar del Gave Piedecuesta da los saludos especiales a Esther y se inscribe en la rifa con todos los datos. Que gracias, dice por acá. Entonces, muchísimas gracias también a todas las personas que nos dejan entrar a través de www.canaltrop.com. Señale en vivo si usted quiere ver este tutorial o cualquier otro tutorial, debe inscribirse o debe registrarse en YouTube a través de Hecho con Estilo Canal TRO. Inmediatamente le salen todos los tutoriales. Repasa cuaderno, repasa cuaderno porque es que todos los tutoriales son diferentes. Este 2014 estamos haciendo transformación en todas las técnicas, ¿no? Rediseñando. Perdón, con Esther estamos rediseñando. Rediseñando. Imagínate, se está rediseñando hasta en el canal la programación. Claro, estamos de verdad que muy contentos porque nosotros que hacemos parte de este canal, cuando sale una propuesta de televisión nueva, yo me siento muy feliz. Es como si yo la hubiera diseñado, pero no. No, la verdad es que aquí hay un grupo en cabeza de nuestro gerente que diseña los programas y qué rico porque nosotros hacemos parte de este canal. Entonces, cuando hay algún rediseño en la parrilla de programación, nos sentimos felices. Es especial pertenecer a un canal de televisión. Muy bien. Listo. Aquí también tenemos a la señora Karin Elena Villamizar, Karin Ardila Villamizar, que también se sintoniza con nosotros. Y bueno, dice que espectacular, que saludes a Esther Carvajal. Muy bien. Esthercita, ¿cómo vamos? Ya está. Ya está con alfileres. Ya podemos vestir el maniquí. Está con alfileres, pero lo estoy pasando a hilo. ¿Alcanzamos? Perfectamente. Muy bien. A vestir el maniquí. Hoy nosotros aquí en el set somos las chicas de azul, las chicas superpoderosas de azul. Chicas. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros. A Luz San, a Luz San, se comunica con nosotros, también nos da saludes. A Marta Cecilia Caballero, también está por aquí. A Maricé Peje, no sé qué querrá decir, CPG. Maricé Peje. También a Nayudi Olaya, está por aquí también Diana Arenas. Bueno, en fin, muchísimos televidentes que se conectan con nosotros a través de nuestra página en internet, www.canaltro. Ahora sí. Sí, el maniquí, mire. Sí, el maniquí. Con un cinturoncito acá. No, vamos a vestir el maniquí. No, pero déjenme que me lo muestren así. Mire cómo se ve precioso. No, y muchas veces que respetamos. Yo traje el cinturón para que le haga corte con unos zapatos azules del mismo color. Yo tengo unos azules de esos, sí. Vamos a ponerlo en el maniquí. Muy bien. Listo. Entonces, yo creo que encima, sí. Yo creo que encima se lo podemos colocar. Tenemos a mano el cinturón. Mire qué fácil y qué bonito este tutorial de hoy. Porque vamos a, ¿cómo? A rediseñar. 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 Muy bien. Si lo queremos manga sisa, si lo queremos sin mangas, también lo podemos dejar sin mangas. Ahí ya tenemos que tener en cuenta un poquito de confección, ¿no? De costura. Ya para la sisa sí necesitamos tener conocimientos de modistería y no se nos va a abrir en la sisa. Muy bien. Oiga, nosotros hemos armado, ustedes sí lo vieron, sin máquina. Ustedes lo vieron al comienzo como quedaba de ancho. Y miren el tallaje de ahorita. Es totalmente diferente el tallaje de hombre como para dama. Muy bien. Aquí lo estamos organizando. No veo. Volteé el maniquí para que pueda verlo. Venga, se lo tengo por acá. A ver, se lo ponemos, se lo bajamos más a la cintura. Listo. Lo dejemos en un poquito para que nos quede bien acinturadito. Y nos va a quedar este hermoso blusón. Aquí. Mira qué lindo. Espero que ustedes hayan tomado atenta nota de este rediseño. Porque miren, hemos respetado el cuello. Hemos respetado también la manga. Si usted lo quiere hacer mangasiza, colocarle algún adornito en la manga, pues lo puede hacer también. Aquí está. Muy lindo, Esther. De verdad que fue un proyecto bonito, espectacular, fácil, rápido, con pocos accesorios. ¿Dónde la podemos ubicar? A ver, estoy dictando los talleres en Azovilagos. Y el contacto es 315-555-1965. Estoy dictando en Azovilagos los días lunes, miércoles y jueves. Estoy dictando clases allá. Los sábados estoy organizando un grupo para trabajar en el barrio de la universidad. Una cuadra abajo de la UIS. Pero necesito tener el grupo porque ahí me van, o sea, voy a pedir alquilado un salón. Entonces necesito tener el primero el grupo para poder iniciar los cursos. Ya el salón está aprobado. Simplemente es organizar para empezar inscripciones. Se pueden ir a inscribir a Lagos mientras las primeras clases son en el barrio de la universidad. Qué chévere, ¿no? Usted siempre ha estado como ubicada en el barrio de la universidad porque es como muy fácil para todos. Entonces es el contacto, ¿no? Llegan todos los buses allá, la metrolínea. Exacto. La idea es que las personas que viven hacia la parte sur, pues entonces que tengan Lagos. También es un barrio central donde llegan transporte. Y la UIS también. Entonces la idea es... Tienen los dos puntos, sur y norte. Y que hay muchas amas de casa o señoras que trabajan y no pueden entre semana. Entonces está ofrecido por ahora horario en la mañana, si desean en la tarde. Entonces me dicen en la tarde, cuando se vayan a inscribir, me dicen qué horario necesitan. Y vamos organizando los grupos. Por ahora estamos pensando en la mañana que hay algunas de las señoras que están para la mañana. Pero están opciones abiertas. Muy bien. Y hoy quiero dar agradecimientos. La asesoría de maquillaje que traigo hoy desde mi hija Charon. Catalina con la complicidad de doña Orte. Porque Charon dice algunas sugerencias y doña Orte las aplica en mi rostro. Entonces muchísimas gracias a las dos por la sugerencia de maquillaje. Hoy me veo un poco mejor. Entonces muchísimas gracias. Siempre y cuando sea para mejorar, pues bienvenidas sean las sugerencias. Y Charon sabe un poquito de maquillaje, ¿no? ¿A quién le habrá aprendido? Muy bien. Esther, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, este tutorial y todos los tutoriales esperamos tomar atenta nota. Y que las señoras nos muestren. Así como la señora de Río Negro, Santander, nos mostró la muñeca que hizo. Espero que ustedes me muestren lo que hicieron, la transformación que hicieron. Además, si su esposo están disgustados, échele tijera a la camisa más bonita que tenga. Y se hace un blusón para que quede más bonito, ¿no? Se les quita con el esposo. Se les quita ese. Esther, muchísimas gracias. De nada, Floromaira. ¿Qué me queda? Solo me resta decirles que ojalá que hubieran aprovechado y estoy para servirles. Si necesitan cualquier cosita de confecciones, allá las espero en el taller. 2014 va a ser un año muy deportivo para el oriente colombiano y para el país. En marzo estaremos en los Juegos Sudamericanos de Chile. A mitad de año el Campeonato del Mundo en Brasil. Y en noviembre los Juegos Centroamericanos en México. Toda esa información la tendremos a través de nuestra señal en Deportes TRO de lunes a viernes de 12 y 30 a 1 de la tarde. Los esperamos.